Bueno amigos, la canción que os he puesto ahora de fondo es Si tú no estás aquí, Rosana. Es un poquito pues alusivo al tema que os voy a contar. Más que contar, más que tratar es anécdotas variopintas, ¿no? Graciosas, ¿no? Que recuerdo, pues que me han pasado, ¿no? Las que he liado, todo eso, ¿no? Y lo de Si tú no estás aquí es porque, claro, cuando yo me marché a Madrid con mi ex a vivir, pues mis amigos me decían, jo, ¿qué vamos a hacer ahora sin ti, no? Me diciendo, si tú no estás aquí ya no va a ser, pues igual, ¿no? Porque, como os he dicho en el vídeo anterior, pues yo era un poquito la que ponía la chispa, la gamberrota, ¿eh? Pues un poquito pues la desinhibida, la atrevida en el sentido de que yo no me paraba a pensar, jo, es que si digo eso se van a reír de mí porque se rían. O sea, para eso es tan, por eso como decir, somos amigos y sé que nunca se van a reír de mí sino conmigo, ¿no? Entonces tiene un poquito que ver con eso. Ahora os voy a contar algunas anécdotas. Mi hermana antes venía mucho con nosotros, ¿no? Y con una pareja que ya os he comentado alguna vez, pues de camping, ¿no? Y ahí, por ejemplo, todas las cosas que nunca os he dicho, me han llamado la atención mucho, 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 las aldabas, ya sabes lo que son las aldabas, ¿no? Bueno, yo pues ahora os lo voy a comentar un poco. Son como, imaginaos en las puertas estas de algunas casas, pues es como una mano, como de hierro creo que es, ¿no? No lo sé. Y entonces pues son para tocar. Y a mí, joder, siempre que yo no daba, digo, madre mía, me daba por tocar. Y una de estas, pues me acuerdo que íbamos, pues, no recuerdo si era por Francia o, no lo recuerdo. Sé que íbamos, la pareja, mi ex, yo, bueno, y mi hermana, ¿no? Éramos los cinco. Mi hermana, me acuerdo ese día, me reprendió mucho. Pero se reía, era un quiero o no quiero, ¿no? Decía, ya te vale, ya te vale, colega, ¿no? Pero se reía, digo, sí, ya te vale, pero mira cómo te ríes, pequeñaja, ¿no? Porque claro, yo cuando mi la aldaba, me puse a tocar y dice, pero tía, que puede salir, ya, pues si sale, pues se le saluda, que salga, ahí está, ¿no? O le digo, no, es que de repente me confundí, que yo iba buscando una persona y bueno, pues, alguna alternativa se me hubiera ocurrido en ese momento, ¿no? Pues una persona como yo, que soy tan natural, ¿no? Pero cada aldaba que veía, tenía que tocarla, ¿no? Y una escandalera de preocupar. Luego eso por un lado. Y luego por el otro, teníais que haberme visto las pintas que tenía un día ordeñando una vaca. Sí, sí, amigos, oírle bien ordeñando una vaca, bueno, o intentándolo. Pero con ayuda, eso sí, ¿eh? Con ayuda, porque yo estaba, ay, es que tengo miedo, ay, es que tengo miedo. Que no, mujer, acércate, que estás conmigo, me decía el hombre, ¿no? Que era amigo de mis padres. Y yo, claro, así que le dije, yo, joder, sí, llevo un poquito el caserío y tal, porque tenía vacas, no sé, perros, conejitos, gallinas, etc., ¿no? Eso parecía la arca de Noé, ¿no? Y entonces me dijo, te voy a enseñar una... Ah, un burro también tenía. Eso sí, en el burro no me subí. Y eso que me dijo el señor, que sí, que súbete, que yo te llevo. No, 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 que me caigo. Y que se puede poner ahí como un poquito rojo, yo que sé. Pero con la vaca ya, ahí, no pude decir que no. Mira qué vacas. Dije, uy, pues qué preciosidades de vaca, las tienes como muy hermosas. Se te ve ahí que las cuidas bien, que las das mucho aire de comer y todo eso, ¿no? Dije, sí, sí, pero ahora necesito ordeñarlas, para que ellas se sientan también más cómodas y todo eso. Yo digo, uy, no, no. Y digo, ven, ven, ¿quieres hacerlo tú? Yo digo, no, no, estoy bien aquí mirándote. Lo haces muy bien, oye, muy bien, de maravilla, oye. Pero yo como que no, no. Y al final, pues vale, venga, va, sí. Y ojo, yo cuando me iba acercando la vaca, digo, ay, no, es que... Y eso de que me acercaba, me separaba. Me acercaba, me separaba, ¿no? Y la de esta me agarró la mano, pero con suavidad, me dijo, mira, tócala. Ahora tienes que hacerlo de esta manera. Yo así, con los ojos cerrados y así. Y digo, madre mía. ¿Te ves? Lo vas consiguiendo. Y va así, es que no sé cómo estoy con los ojos cerrados, no sé, me dejo llevar un poco, ¿no? Y yo digo, venga, va, mujer. Yo sé que lo estás pasando muy mal, anda, ven. Ya sigo yo. Y yo digo, uy, no, por lo menos, mira, salvada por la campana, ¿no? Unas pintas. No, es que yo también me meto en cada una, me meto en cada una, en cada una en general de preocupar, ¿no? Y nada, es broma, es broma. Yo es que me veía él, que quería, hombre, si no me hubiera insistido, ¿no? Pero con lo del burro, eso fue una cosa que sí que me hubiera gustado, por dar una vueltita en el burro. Pero que no, yo he sido siempre como muy, muy cobarde, lo reconozco, ¿no? Así como, por ejemplo, pues, estaba con las gallinas, o con los conejitos, o lo que sea, que a mí no son animales, pero ya sabéis que siempre me han gustado. Bueno, pues ya sabéis que, como dije el otro día, no hay derecho a que los maltraten. No, no, yo para nada, yo ahí, pues, haciendo las cositas, no sé qué, ¿entendéis lo que os quiero decir? Pero una cosa es que a veces, algún animal me puede dar un poco de miedo, pero yo no hablo de, ahora no estamos hablando de maltrato, sino que, oye, pues, me puede dar un poquito de miedo, ¿no? Me retraigo. Pero de la vaca, sí que estuvo, vamos, madre mía, madre mía. Luego, pues, lo estuvo comentando, ¿no? Y aparte comentando, nos digo, pues, leche recién ordeñada. Yo, por cierto, a mí la leche recién ordeñada no me va mucho. Está muy, muy fuerte. Yo prefiero la leche normal, ya, pues, eso, la que compramos directamente en el súper, ¿no? La que solemos comprar, la normal, esa de Tabric, pero la recién ordeñada, yo no sé si alguno de vosotros la ha probado, ya me diréis, pero para mi gusto, está demasiado fuerte. Es la leche mejor, por supuesto, pero no, a mí no me gusta. Yo sé que, bueno, típico, la ordeñó, luego la coció, y nos dio, y yo, hombre, bebí un poquito, ¿no? Porque no sabía que sabía, yo tenía ilusión, digo, ah, pues sí, mira, pues voy a probarla, ¿no? Pero, no sé, yo soy muy expresiva, y me vio el señor, y dijo, uy, se te ve que no te gusta, ¿no? Digo, pues no, no mucho, y tal, a mí me da como un poco de vergüenza decir, pues no me gusta nada, ¿no? Yo como, no, bueno, no mucho, no, bueno, no está mal, ¿verdad? Pero prefiero la otra, ¿no? No, no, oye, pues si no quieres, déjala, y tal, al menos la has probado yo como que sí, ¿no? O sea, unas personas maravillosas. Estas personas vivían, pues, en un caserío, como os digo, ¿no? Habla muy bien el, bueno, pues el vasco, el castellano, por supuesto que sabía, ¿no? Porque hay mucha gente, por ejemplo, pues que está igual criada en, como os diría yo, en caseríos, y entonces, pues de muy mayor ha aprendido, pues, el castellano, ¿no? Yo he conocido mucha gente, pues así, de ese estilo. Pero estos hablaban los dos, el vasco y el castellano, depende, hombre, entre ellos hablaban vasco, pero cuando íbamos nosotros, pues os hablaban en castellano, ¿no? Ya os digo, unas personas maravillosas, unas personas muy, muy, como os digo yo, muy campechanas, muy, muy bien, de corazón, muy buenas, ya os digo, parecía que tenían la Arca de Noé ahí. Querían de animales, madre mía, pero yo siempre que me iba, siempre me decía el hombre, Silvi, Silvia, la próxima vez que te vengas con tus padres, a ver si es más valiente y te montas en el burro, pero no, al final no lo conseguí nunca, ¿eh? Yo siempre me decía lo mismo. Tenía un perro que me daba un poco de miedo, siempre yo tenía atado, pero no hacía nada, pues, ¿sabes qué? También la perra de Jorge, a ver, me da un poquito de cosa, ¿no? Y eso que no hace nada, está un poco loca, ¿no? A veces alta y todo eso, ¿no? Como muy revolucionada, pero luego no hace nada. ¿Sabes lo que se suele decir? De perro ladrador, poco mordedor, pues un poco eso, ¿no? Al final con el perro, al final me terminaba de hacer, eso me pasaba siempre, cuando iba como un poquito de miedo, y luego lo acariciaba, ¿no? Y cuando volvía a ir al de tiempo, que ya nos volvía, vamos, como que ya éramos como... Amigos, yo qué sé, porque, claro, los perros tienen un olfato que enseguida ven, ¿no? Si es la primera vez que vas, o si ya te conocen. Otra vez, que sabes que no te va a morder, sí, que te conoce ya, ya lo sé, pero era eso, que se ponía ahí a ladrar, pues te das la común, como un saludo. Y bueno, pero luego ya me hacía otra vez a él, ya luego, pues sí, una vez que ya me acercaba ya, sí. Es un poco la sol... Necesitaba ese empujoncito, ¿no? Venga, mujer, venga, va, que tú puedes, que no te va a hacer nada, que ya sabe quién eres, y yo qué sé. Y luego ya, jo, me tengo que ir, qué pena. Siempre te pasa igual, me decía él, siempre te pasa igual. A ver si un día vienes y de buenas a primeras la acaricias, estás deseándolo. Bueno, en fin, chicos, os paso este otro vídeo, disfrutar de todos estos que os voy pasando, con todo mi cariño, como siempre hago. Hoy es una mañana divertida. Ayer fue romántica, de amor, hoy sin embargo es así, pues para arrancaros, pues hago una sonrisita, para alegraros un poquito la mañana, porque como mañana, si está aquí Jorge, que seguramente estará, os haré de locuendo, aunque ya sé que a algunos no os gusta mucho, pero por lo menos dejaré entre estos lindos, y a llegar enseguida el lunes y otra vez estoy con vosotros. Así oyes, me estáis un poquito en falta, que también es bueno de vez en cuando, ¿no? Así, yo digo, jo, cuánto me quieren, que están deseando que llegue otra vez el lunes para estar con ellos, ¿no? Pero los textos también son muy bonitos, lo que os pongo. Y también entenderme, porque es que estando Jorge aquí no me centro. Si yo en el momento dado estoy un poquito sola, creerme, y hacerme caso que enseguida os hago un vídeo así, con mi carita, con mi voz, pero cuando estoy con él, que quiero hacer de esa manera, que no haceros, por lo menos, pues, os dejo un texto. Muy cariñoso, como siempre, yo también os he hecho falta, no creáis. Pero yo sé que el lunes llega enseguida, y ya otra vez estoy con vosotros, descansáis de mí, pues, tres días, tres días a la semana que son. Estéis cuatro días conmigo, puede más los días que estáis viéndome la carita, la expresividad de mi mirada, pues, no sé, la voz, todo. Bueno, pues hasta yo un ratito, chicos.